Buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, ustedes que están hoy atentos del acontecer nacional, pero angustiados, como está este pueblo venezolano, por la terrible crisis que hoy atravesamos, por la irresponsabilidad de ustedes, de los que hoy están en el gobierno y que están en desacato a la voluntad del pueblo de Venezuela, son ustedes los que han desacatado la voluntad del pueblo y los que han desacatado la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos corresponde, una vez más, asumir un rol importante en esta sociedad venezolana, y no es otra que representar esa vocería que se nos diera el 6 de diciembre de 2015 y que no vamos a defraudar a ese pueblo que ha confiado en nosotros y que hasta hoy, con mucha valentía, hemos venido defendiendo a pesar de las trabas que el gobierno ha colocado en el camino. Y si hablamos de seis meses para procurar una salida constitucional, democrática, electoral y pacífica, pero son ustedes los que han negado la salida electoral, democrática, pacífica al pueblo venezolano cuando le niegan el derecho al voto popular y al referéndum revocatorio. Era necesario, junta directiva, hacer estas consideraciones porque al pueblo de Venezuela hay que hablarle con la verdad y hay que ser claro y contundente en lo que hoy nosotros vamos a fijar como posición en esta plenaria de la Asamblea Nacional. Quiero pedirle al ciudadano presidente de la Asamblea, La Venia, para que se lea el artículo 232 constitucional, el encabezado de él mismo que contrae o contiene allí algunas responsabilidades de mucho interés para lo que en este momento vamos a expresar. Ciudadano presidente. Ciudadano secretario, sirve a hacer la lectura a lo solicitado por la diputada Fernández. Artículo 232, el presidente o presidenta de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Responsabilidad personal en sus actos. Se designó una comisión especial para investigar la nacionalidad o la presunta doble nacionalidad del ciudadano presidente de la República. En febrero del 2016, cuando no existían argumentos para no responderle a esta Asamblea Nacional sobre lo que se le solicitó al ciudadano presidente. Fue entonces cuando iniciamos una serie de averiguaciones, aperturamos el expediente y cumpliendo ese mandato de esta Cámara, que fue quien me designó para presidir tal comisión, iniciamos estas averiguaciones. Fueron llamados algunos ciudadanos, entre ellos los denunciantes, y fueron oídos en el rol de tal, para que expusieran cuáles eran sus alegatos y además consignaran pruebas de lo que estaban denunciando. Así fue como nos dirigimos al ciudadano presidente de la República a solicitarle, entendiendo y asumiendo que es el presidente de la República de acuerdo al 232 constitucional y al 227 es quien tiene la carga de la prueba ante la duda gravísima de la nacionalidad o doble nacionalidad. Pues asimismo acudimos ante el Consejo Nacional Electoral. El 227 impone al ente rector solicitar la prueba de la nacionalidad a quienes sostenten la presidencia de la República. Asimismo solicitamos al SAIME para que también consignara los datos filiatorios del ciudadano presidente. Y hay que decirle al pueblo de Venezuela que el Ejecutivo Nacional, que el presidente de la República, en total desacato a esta Asamblea Nacional, cuando las razones que hoy alegan para no acudir a esta Asamblea, en ese momento no existían, no presentaron pruebas, no presentaron la partida de nacimiento y desacataron la solicitud que esta Asamblea Nacional le hizo al ciudadano presidente, al ente rector Consejo Nacional Electoral y al ente que lleva el registro de la nacionalidad de los venezolanos y venezolanas. Así fue como ante tales situaciones y ante la seriedad de la investigación, acudimos a organismos internacionales, acudimos a la República de Colombia a solicitar la investigación, a solicitar la información. Y nos entrevistamos con la Cancillería, con la Registraduría, nos entrevistamos con personalidades del gobierno colombiano y fuimos obteniendo respuestas paulatinamente sobre las solicitudes. Hoy quiero solicitarle a esta Asamblea Nacional que en el término o en las condiciones establecidas en el acuerdo que con el favor de Dios hoy vamos a aprobar en esta Asamblea Nacional, vamos a diferir en las resultas definitivas de este informe toda vez que necesitamos una prueba fehaciente y contundente que nos va a llegar en estas últimas horas para presentarle al pueblo de Venezuela la verdad sobre la doble nacionalidad toda vez que tenemos la prueba fehaciente de que la señora madre del presidente de la República es ciudadana colombiana y así lo vamos a presentar en el momento que el presidente de esta Asamblea Nacional pueda rendir su informe o que la comisión de esta Asamblea Nacional pueda rendir el informe de esta considerando que hoy vamos a aprobar. Y así lo solicito a esta plenaria porque es necesario que nosotros al pueblo de Venezuela le digamos la verdad. Esa verdad que está ahí contenida, esa verdad que oculta Nicolás Maduro cuando le mintió haciendo falsa atestación ante un funcionario público y fue a presentar la defunción de su ciudadana madre diciendo que esta señora era venezolana cuando ya debemos anunciarle al pueblo venezolano que tenemos la prueba de que la señora madre del presidente de la República es ciudadana colombiana. Y entonces, hoy nos preguntamos Hoy nos preguntamos ¿Por qué tanto silencio del Ejecutivo Nacional? Hoy nos preguntamos ¿Por qué no acudir a la Asamblea Nacional? ¿Por qué ocultar la verdadera nacionalidad de su ciudadana madre? ¿Por qué ocultar la nacionalidad de sus hermanos? ¿Por qué no dar la cara y el frente al pueblo de Venezuela cuando la carga de la prueba le corresponde al presidente de la República? En estas investigaciones hicimos todo lo que a nuestro alcance pudo estar ante la República de Colombia El alto intervencionismo del Ejecutivo Nacional hacia las instituciones públicas del Estado han impedido que esas instituciones públicas puedan darnos los documentos que se requieren y también acá en Venezuela viéndonos obligados a buscar información tras las fronteras o tras otras fronteras El pueblo venezolano, las madres venezolanas que hoy sufren la falta de medicamentos que hoy sufren la falta de comida que hoy sufren el pueblo de Venezuela porque le están negando el voto popular estamos pidiéndole al ciudadano presidente estamos combinando a las Fuerzas Armadas a que se pongan a derecho ante esta Asamblea Nacional y venga a hacer sus descargos correspondientes aprobarle al pueblo venezolano si eres venezolano ven Nicolás Maduro ante esta Asamblea Nacional y pruébale a ese pueblo venezolano que eres venezolano porque eres el responsable de las peores de las crisis que este país haya vivido en toda su historia republicana y de acuerdo a la constitución la cual has pisoteado y la cual ustedes, ustedes son cómplices de la tragedia de este gobierno tú que eres el responsable de esta tragedia asume la responsabilidad y ante los órganos jurisdiccionales en algún momento tendrás que responder este pueblo venezolano debe dársele justicia por todas las calamidades que hoy estamos viviendo pueblo de Venezuela aquí está la bancada de la unidad que vamos a continuar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación y en todo lo que tengamos que hacer para el restablecimiento del orden constitucional y para que Venezuela definitivamente sea liberada y podamos vivir en un país en paz muchas gracias Junta Directiva colegas diputados pueblo de Venezuela gracias gracias yo gané de tu padre